Superada la problemática del estado de la maquinaria y aprovechando la temporada de verano que permite el trabajo, se inició con el mantenimiento de algunas vías del municipio. Fabián Layos, jefe de obras de la Secretaría de Obras Públicas, nos cuenta los detalles. En estos momentos a la maquinaria, a la motoniveladora, se le cambiaron las llantas. Todo el tendido de llantas nuevos, se le puso nuevas las llantas, se le hicieron unas mejoras ajustes. A la retro también se le hizo un ajuste que también estaba parada por un pasador. A una de las volquetas se le puso todas las llantas nuevas que estaban paradas por llantas hace días. A la otra volqueta se le hizo un trabajo eléctrico que también estaba fallando, hacía más o menos cuatro meses estaba parada por eso. El municipio tiene a su cargo cerca de 171 kilómetros de vías terciarias, donde ya se inició con el trabajo de mantenimiento. Se hizo un mejoramiento a la vía de la San Agustín, pues en conjunto la comunidad aportó y el municipio también aportó. Se le hizo un mejoramiento a la vía de la Lucía también, los dos, la comunidad aportó y el municipio también. Y se conformó la vía, pues, o se conectó desde la venta hasta la mina. Y la vía ya esta semana que viene futura, seguimos de la mina a la Orobo, la terminal. En Chaqué también se le hizo, no a la vía en general, sino a un sector que le van a hacer una placaboya con la gobernación. Ayer también se hizo la maquinaria en la vereda Granja Bonita, haciendo unos ramales, una cuneteada y una conformación de vía. El itinerario de mantenimiento es extenso, el cual se espera cubrir en los próximos meses, permitiendo mejorar la transitabilidad y el acceso a las zonas rurales de la localidad donde habita gran parte de la población. Sí, la idea es terminar en Orobo y ya seguir con las otras zonas rurales, que todos están en espera, todos están, pues, desesperados. Necesitan la maquinaria, la idea es terminar en Orobo, que hace mucho tiempo está, pues, como, sin hacerle nada. Y ya continuar con las otras vías, San Carlos, Cartagena, Laná, hay muchos pendientes. Muchas gracias.